top 6 extraterrestres que fueron captados en vídeo como ya sabemos todos nosotros nos da curioso saber si existe otro ser de otro planeta si extraterrestres dos flacos del mundo se han ocurrido muchos casos en el cual noticias otros lados de internet se menciona extraterrestres vistos en la vida real claro no está confirmado ni que nazan top 6 este vídeo fue grabado en 2018 por un sujeto de desconocidos y eso lo vuelve más extraño en el cual se encontraba en su finca de noche y escuchó unos ruidos muy raros claro se puede ser un animal el ruido venía de los árboles atrás de la finca el dueño salió a investigar con su celular y filmarlo se ve como pasa un ser con forma extraña caminando en los árboles rápidamente muchas personas aseguran que era un extraterrestre real la verdad si ven el vídeo bien es muy extraño porque no hay ningún animal que tenga esa forma top 5 en este vídeo ocurrió en rusia en la nieve si unas personas encontraron un día normal de paseo por la nieve y lo que menos esperan encontrar es una criatura muerta extraña en medio de la nada al acercarse puede ver cómo no es una persona ni un animal más bien la forma de un ser de otro planeta lo más raro es cómo llegó ahí déjame saber en los comentarios tú qué piensas cómo llegó a ese extraterrestre y por qué está muerto quien lo mata así top 4 en internet se filtró un artículo con un vídeo llamado encuentre un extraterrestre real lo cual se volvió muy viral en las redes sociales en el vídeo se ve como una persona va andando en una cicla en un día normal el vídeo se aprecia que va en línea recta en un lugar muy estrecho si eso lo vuelve más aterrador el ciclista va rápidamente en línea recta justo cuando al lado izquierdo cae un ser muy extraño al piso el ciclista cuando voltea a ver ya no había absolutamente nada lo cual es increíblemente extraño o sea literalmente cae algo un bicho raro ahí como pueden ver en el vídeo y voltea y mananza top 3 desde el caso del área 51 si estas personas que se metían a la área 51 pues en este vídeo unos jóvenes intentan meter al área 51 por lo menos acercarse sí para que los mates probablemente salgan militares les disparen bueno ya sabe lo que uno hace por visitas obviamente de todo ellos querían grabar un avistamiento de otmis o extraterrestre cuando decidieron bajar del auto para explorar o encontrar algo cuando ven un ser que no es de este mundo en medio de la carretera si es muy extraño ellos lo logran grabar pero salen corriendo del susto a la camioneta cuando ellos estaban alejados decidieron acercarse de nuevo pero en la camioneta y ya no había absolutamente nada top 2 en este vídeo podemos ver algo extraño que se mueve en un pasillo pero no es ninguna persona ni un animal es si es un ser extraterrestre saltando rompiendo un foco muchos se aseguran que este vídeo es real tú que crees top 1 en abril 2015 se hizo viral un vídeo en internet subió por una persona cual grabó este vídeo en el cual se logra apreciar una criatura extremadamente rara al parecer la persona estaba probando su nueva cámara de visión nocturna lo más sorprendente de esto es cuando empezó a grabar pudo captar una figura muy rara él se quedó impactado y se acercó más para ver qué era en realidad cuando se acercó una criatura rápidamente se va sin dejar rastro sin duda un vídeo muy extraño que nos da con los pelos de punta al ver estos seres de otros planetas bueno hasta aquí el vídeo y recuerda suscribirte darle like si te gustó el vídeo recuerda seguirnos en instagram en el link en la descripción recuerda dejar en los comentarios tu opinión si existen los extraterrestres o no existen y dejar en los comentarios si les gustó el vídeo les gustó la edición o si os hice reír suscribirse y dejar like bueno hasta aquí el vídeo así que adiós